querer y amar sin depender condicionar nuestra sonrisa a la de que no la despierta creer y no recordar cuando de vivir se trata soñar llevado por la ilusión de un sentimiento no es ser especial ni si es sensible es solo prestarse a dejarse llevar nadie lo es todo cuando de dar lo mejor de nosotros se trata nada es motivo suficiente para perder la luz que escapar capaz de llenar la claridad a nuestros pasos cuando estos vienen percibidos de sombras querer sin depender entregarse sin esperar contra prestación es complejo pero no imposible cuando existe la dependencia cuando no existe el amor propio o este es frágil vulnerable sin necesidad el problema no es del otro es de ambos si la historia de un juntos y si con la suma de nosotros no se vence las dificultades o el celo será mejor desprenderse para no lastimar ni acabar lastimado un sentimiento intenso pero sin inmensidad no es amor es dependencia en el querer todo y nada es el precio de amar el mismo valor tiene lo uno como lo otro mientras para lo primero se está preparado a entregarse para lo segundo cuando se olvidó la amistad y los lazos que la unen sin esta amistad sólida como base no puede existir ni el amor ni el querer consistente y los 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 Gracias.